Este martes se dieron a conocer los rivales que tendrá la selección mexicana durante este año en Estados Unidos. El primer juego será viernes 31 de mayo frente a Bolivia en el Soldier Field en Chicago, Illinois. Una semana después, el 5 de junio, la selección se mide a Uruguay en el Empower Field at Mile High Stadium en Denver, Colorado. Tres días después, la selección brasileña será el rival de mayor jerarquía al que enfrentarán los de Jimmy Lozano en el Kyle Field College Station en Texas. Otros juegos previo a la Liga de Naciones, Nueva Zelanda será uno de los rivales en el Rose Bowl Stadium el 7 de septiembre. El último será el 10 de septiembre ante Canadá en el AT&T Stadium de Texas. Ante uno de los equipos que más ha enfrentado en su historia por ser de la CONCACAF, es como se cerrará la ardua preparación. André Yardín, el posible futuro de la selección mexicana ante los desafíos de la Nations League y la Copa América con Jaime Jimmy Lozano. La selección mexicana de fútbol ya tiene el reemplazo de Jaime Lozano de no lograr obtener buenos resultados en la Nations League y la Copa América. Su lugar lo coparía el brasileño André Yardín, técnico de la América, equipo que lo hizo campeón en su primer torneo y busca en el bincampeonato en la Liga MX. André Yardín se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de la Liga MX gracias a su buen trabajo en el Club América, por lo que si Jaime Lozano no logra obtener los resultados esperados, André Yardín llegaría a la selección mexicana. El camino de oro que ha seguido André Yardín lo ha colocado en los primeros planos de Brasil, su país, con el que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La experiencia que tiene André Yardín dirigiendo a nombres como Richard Lisson, Dani Alves y Anthony, lo colocan como uno de los mejores hombres para hacerse cargo de la selección mexicana en la Copa del Mundo del 2026. André Yardín ha formado a un equipo de época en el América, por lo que serían sus principales pilares para llevarse a la selección mexicana en el caso que llegue al banquillo en sustitución de Jaime Lozano. Las filtraciones en redes han arrojado a los elegidos por el estratega y también ha mostrado a las sorpresas que quedan fuera del llamado, muchos de ellos siendo de los recurrentes con el cuadro nacional o los mejores mexicanos en su posición actualmente. En la portería es Carlos Acevedo, quien se muestra como la gran ausencia a pesar de mostrar un gran nivel en liga tras su regreso de la lesión. Por otra parte, el medio campo se queda sin la protección de dos grandes figuras como lo son Jonathan Dos Santos y Víctor Pocho Guzmán. Ambos futbolistas se han adueñado de la posición en sus respectivos equipos y con grandes actuaciones han pedido a gritos el llamado, pero para esta ocasión no pareció ser suficiente. En la delantera, tres nombres son los que sorprenden como ausencias. Chino Huerta y Guillermo Martínez de Pumas se pierden este llamado a pesar de venir haciendo una gran temporada que individualmente los ha destacado. Por último, Raúl Jiménez es el goleador que a pesar de haber sido recurrente, es olvidado por el Jimmy para la disputa del boleto a la final de la Nations League. El defensa Héctor Moreno ha anunciado oficialmente su retiro de la selección mexicana antes del Mundial 2026. El zaguero regiomontano Lados ha confirmado que deja la selección e incluso duda si continuará su carrera lo antes posible. Su contrato con Monterrey expira en un año y medio. A pesar de la inminente salida, el central John Vásquez y su compañero del Albia Sur, Víctor Guzmán, son vistos como posibles sucesores en el tricolor. El cuatro veces campeón del mundo de 36 años dejará un legado impresionante con los aztecas, con quienes disputó 132 partidos y marcó 5 goles, además de ganar muchos títulos. 2011 dos copas de oro en 2019 y Perú ganador del Mundial U17-2005. El formato de la Liga MX muchas veces genera que el equipo que mejor juega no termine llegando a la final de la competencia. Sin embargo, en el clausura 2024 se dio una excepción, ya que Cruz Azul y América llegaron a la etapa final, justamente los primeros de la fase regular. Mientras que las águilas sostuvieron la base del último torneo, la máquina tuvo una revolución con la llegada de Martín Anselmi. Más allá de que había dudas con el conjunto cementero sobre si iba a poder sostener su fago lírico en los duelos de eliminación, en la liguilla suele premiarse más la consistencia defensiva que la constancia en ataque, pero el equipo de Martín Anselmi logró sobreponerse a eso. No solo se mostró muy sólido defensivamente, sino que también es el único que logró convertir en todos los partidos que disputó. La realidad es que Cruz Azul está siendo el mejor equipo de estos playoffs y la Liga MX lo reconoció una vez con su once ideal de las semifinales. Lo curioso es que no se repitió ningún celeste que participó del once ideal que se eligió para los cuartos de final. En esta ocasión se escogió a Kevin Mier, Rodrigo Huesca, Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Por supuesto, Martín Anselmi volvió a ser el mejor entrenador de esta etapa de la competencia ganándole a André Yardín. El entrenador argentino tuvo un impacto directo en el estilo de juego de Cruz Azul y logró consolidar un equipo competitivo. Al mismo tiempo, pudo demostrar que es un gran estratega para los duelos de eliminación directa. La gran final del clausura 2024 quedó confirmada. Cruz Azul buscará revancha ante su acérrimo rival en la definición por el título y las emociones estarán a todo lo que da. Esto no solo sobre la cancha, sino también fuera de ella, pues contará con narración de lujo. Cristian Martín Ollis era el encargado de narrar las acciones entre la máquina y el América, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Así lo confirmó TV Azteca al anunciar con bombo y platillo que contará con la transmisión de la gran final. De esta manera, la televisora de la Fusco confirmó que el relator nacido en Argentina hará dupla en los micrófonos con su inseparable compañero Luis García durante el partido definitivo de Cruz Azul ante América. Además, contará con la presencia de Jorge Campos y Zagif. Será este jueves 23 de mayo cuando el equipo celeste enfrente al América en el duelo de ida de la final del clausura 2024 de la Liga MX. A las 20 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Azul, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Azteca de nuevo el domingo 26 de mayo. Cruz Azul jugará una nueva final de la Liga MX en este clausura 2024. Los cementeros se medirán al Club América en una edición del Clásico Joven a partir de este jueves 23 de mayo, en donde la ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tres días después, el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca tendrá lugar la vuelta y se coronará al nuevo campeón del fútbol mexicano. El Borussia Dortmund hará lo propio contra el todopoderoso Real Madrid el próximo sábado 1 de junio desde el Estadio Gwembley en Inglaterra, en la final de la Liga de Campeones. Los caminos del club mexicano y del club alemán están unidos en una extraña y lapidaria coincidencia que se repite por tercera vez en este 2024. Y es que los dos clubes han disputado finales en las mismas temporadas y con resultados idénticos. La primera vez que esto ocurrió fue en 1997. En aquel año el Borussia ganó su primera Liga de Campeones al vencer en la final a la Juventus gracias a los goles de Lars Ricken y un doblete de Karls Heinrielt. Cruz Azul hizo lo propio en el torneo invierno de ese año al derrotar a León en la final con goles de Benjamin Galindo y Carlos Hermosillo. En el 2013 se repitió la dosis pero con resultados fatídicos para los dos. El Dortmund llegó a una final de la mejor competencia de clubes del mundo pero esta vez su némesis en Alemania, el Bayern Múnich, los venció en una final que se jugó también en Wembley. Para Cruz Azul tampoco fue un año para recordar. Los cementeros talleron contra el Club América en una de las finales más tráginas en la historia de la institución cementera. Cruz Azul enfrentará a la América en la gran final del clausura 2024 en busca de consumar la revancha ante el acérrimo rival y conquistar la décima estrella. El primer capítulo tendrá lugar en el Estadio Azul y se espera un nuevo lleno tal como en toda la liguilla. Será este jueves 23 de mayo cuando el equipo celeste enfrente a la América en el duelo de ida de la final del clausura 2024 de la Liga MX a las 20 horas tiempo del centro de México en casa, mientras que a la vuelta se jugará en el Estadio Azteca de nuevo el 25 de mayo. Ticketmaster ya confirmó la fecha para la venta de boletos de Cruz Azul ante América en la ida de la gran final. Arranca para la afición en general este miércoles 22 de mayo a través de Ticketmaster. A partir de las 11.33 horas chila la cabala de este número. Además de nueva cuenta el equipo cementero contará con una preventa para los aficionados que cuentan con el pase azul. Comienza este martes 21 de mayo también a las 11.33 y hasta las 23.33 horas a través de Ticketmaster. Las chivas de Guadalajara tratarán de reflexionar en los siguientes días sobre lo que sucedió en el torneo clausura 2024, donde quedaron lejos de las expectativas al ser eliminados por el América en las semifinales, pese a que cerraron de gran manera la campaña regular con cinco triunfos consecutivos. El rebaño sagrado rompió filas desde el domingo anterior pensando en despejar la mente para volver con el ánimo en busca de revancha, por lo cual tendrán más de 15 días de descanso y sería el 5 de junio cuando se reporten para los exámenes físicos y médicos. La tarde del martes 21 de mayo Jesús el Chapo Sánchez publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde claramente se está despidiendo del equipo de sus amores en el que ha jugado los últimos 14 años. Ante ello la dirigencia del rebaño no se ha manifestado al respecto con la lista de transferibles o de bajas. Aunque las versiones indican que José Juan Macías no se quiere ir de Guadalajara a pesar de la poca regularidad que le ha ofrecido el estratega Fernando Gago, nueva información del periodista Alex Ramírez indicó que ha empezado a buscar casa en Torreón, sede de Santos Laguna. José Juan Macías dentro de las posibilidades que tenía, uno es que ya hay alguien que tiene casas en Torreón, que es un exjugador, que tiene ciertos complejos y le preguntaron si tiene alguna casa disponible. Le dijeron que sí e incluso ya hasta fotos mandaron. Diego Latorre llegó al redil para iniciar un complicado proceso de adaptación al juego de asociación de las fuerzas básicas con las chivas de Guadalajara, esto debido a su formación en la dura liga y en la que captó la atención de los visores de Fernando Hierro. El portentoso delantero reveló la motivación que se impiere para concretar las metas que se fijó en esta etapa con la playera rojiblanca. Rebaño pasión te cuenta todo lo que nos contó. El ariete hidalguense llegó al redil en el pasado apertura 2023 y lo hizo desde la competitiva tercera división, esto como parte inicial del proyecto para reforzar la cantera que implantó la dirección deportiva liderada por Fernando Hierro. Proveniente de Guerreros de la Plata, el ariete debutó en el pasado torneo con el rebaño sagrado y este ha sido de su consagración. Sumó 8 goles en 16 partidos de clausura 2024, incluidos dobletes seguidos a la América y Monterrey. La Torre, en su segundo torneo en las fuerzas básicas del Guadalajara, escoltó al líder de goleo del clausura 2024, Alan Sandoval. Los ocho tantos que marcó el delantero coronaron a los rojiblancos como superlíder de la categoría sub-18 y favoritos en la liguilla. Por ello, se confesó en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión sobre su motivación al logro en esta nueva etapa de su carrera. El goleador de las chivas, al ser consultado por sus expectativas a corto plazo dentro de la cantera, afirmó que, obviamente, llegará el primer equipo. Aunque consideró que ir paso a paso, así que ya seguir trabajando, entrenando y adaptándome al equipo, pues creo que paso a paso se van dando las cosas. Siempre y cuando seguir trabajando y no confiarse ni nada de eso, pues yo creo que las cosas se van a ir dando poco a poco. Las chivas de Guadalajara sumaron una decepción al no poder derrotar a la América en el Estadio Azteca, lo cual selló su eliminación en las semifinales del clausura 2024. El rebaño fue de menor a mayor y se hizo fuerte sobre el cierre de la fase regular, además de vencer al Toluca en el choque por los cuartos de final. La ilusión se derrumbó una vez que las águilas pusieron fin a la valla invicta de Raúl Rangel en la portería rojiblanca. Esta vez, a diferencia del año pasado, no hubo remontada en el Estadio Azteca, por lo que el conjunto tapatío deberá comenzar a pensar en el próximo torneo. Aunque todavía no hay un calendario completo y oficial, se estima que el nuevo torneo de la Liga MX dará inicio el próximo 5 de julio, por lo que chivas comenzará a trabajar con vistas a esa fecha una vez comience la pretemporada. Lo preocupante es que Fernando Gago podría no contar con algunos de sus futbolistas más importantes. En la apertura 2024 dará inicio en plena disputa de la Copa América, por lo que chivas podría tener que debutar sin importantes figuras como Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán. Se estima que los tres primeros tienen su lugar asegurado en la convocatoria de Jaime Lozano, mientras que el nene podría ser uno de los elementos que se caiga de la nómina para el recorte final. Finalmente, las chivas de Guadalajara no lograron clasificar para la gran final del clausura 2024. América y Cruz Azul serán quienes definan al campeón de la Liga MX, mientras que el rebaño deberá pensar en cómo hacer para regresar con más fuerzas en el próximo certamen. El duelo entre Azul Cremas y la máquina cementera contará con la participación de algunos ex jugadores rojiblancos, los cuales tuvieron un mejor o peor paso por el rebaño sagrado. A continuación, repasamos los cinco casos. El de Chicote es el caso más conocido y además el único ex de chivas con presente americanista. Recientemente, el lateral izquierdo celebró de gran manera la clasificación para la final eliminando al rebaño y hasta generó controversia por su festejo en el gol de las Águilas. Como rojiblanco, Calderón jugó un total de 111 encuentros con un saldo de 10 goles, pero se marchó por la puerta de atrás y envuelto en polémica por su bajo nivel, peleas con la grada e indisciplinas.